Todo lo que hacemos en los barrios, todo lo que trabajamos con las instituciones, me refiero a los números artísticos que mandamos, todas las vacaciones de invierno con los chicos, fue muy grande. Todas las distintas actividades, hubo casi 40 espectáculos distintos que circularon por toda Avellaneda, por los Teatros Roma, por el Foré, por la Casa de la Cultura, por el Centro Cultural acá, por el Centro Cultural donde está la Universidad, en fin, todo. Actividades muy importantes, las óperas que hicimos en el teatro, por la inauguración del Instituto de Artes Plásticas Nuevo, que es realmente una maravilla, y bueno, ahora está en construcción el de teatro y el de folclore, y con eso se reforman todos los institutos. También se inauguró el de cine, donde está ahí en 12 de octubre y las vías, va a estar la universidad con la carrera de comunicación, el área de prensa de la municipalidad, porque ahora es un área de prensa, y el Instituto de Cine. Así que bueno, ahí estamos, y se está construyendo también el Instituto Municipal de Educación para el Arte. De esta manera, bueno, el intendente, el ingeniero Jorge Ferresi, está poniendo al día todo, los jardines de infantes también, porque los jardines de infantes se han hecho muchos jardines nuevos y se van a seguir haciendo. Así que es la infraestructura, digamos, al servicio de toda la comunidad, de los chicos o de los grandes o de los jóvenes que estudian, y bueno, está bien puesta, en beneficio justamente de que haya comodidad y haya posibilidad de estudiar como corresponde. Y visitando jardines y escuelas también, universidades y distintos centros culturales, la posibilidad de que aquellos chicos que quizás no tuvieron la posibilidad de hacer algún tipo de curso, ustedes se los acercan, lo tienen al alcance de la mano. Sí, lo tienen, en este caso, en los lugares nuestros, los casos en los barrios que hacemos en los centros culturales, en los puntos culturales y con todas las instituciones. Así que Avellarán es una gran ciudad de arte, cultura y educación. Nosotros debemos afirmarlo y reafirmarlo, y sostenerlo además, ¿no? Más ahora con la universidad, que realmente es un valor agregado extraordinario. Nosotros colaboramos con la provincia de Buenos Aires, con las colonias que hacen, con las colonias que hacen la municipalidad y también con las colonias que hacen los jubilados, ¿no? Los abuelos que hacen la colonia en el parque, nosotros les mandamos números artísticos para entretenimiento, como corresponde y como debe ser, para que se la pasen bien. Bueno, nosotros tenemos la actividad formal y programada, que comienzo las clases a partir de marzo, y después, bueno, estamos programando siempre de traer más espectáculos a la edilibre, y programando los teatros, el anfiteatro y todo lo que tiene que ver con el... Ya en febrero empieza el anfiteatro con la entrada libre y gratuita todos los domingos, y los sábados en la Plaza San Martín. Bueno, y así sucesivamente. También este año omití mencionar que hicimos la Feria del Libro, que fue muy importante en el Centro Cultural, y también la Feria de las Colectividades, que lo hicimos en conjunto de... Con las colectividades, me refiero a todas las entidades extranjeras, ¿no? Que se hizo acá en la Plaza Lorita Torre, y se hizo la Universidad también, la Feria de la Sociedad de Fomento, que es donde cada Sociedad de Fomento muestra lo que viene desarrollando durante el año, y eso lo hizo la Municipalidad, al igual que la Feria del Libro, con la Universidad, y con los interesados, ¿no? O la biblioteca o la Sociedad de Fomento. La Universidad empezó hace dos años atrás con 700 alumnos y ya están 7.000. Así que es una cosa extraordinaria, lo cual certifica que estas universidades en el Corurano no quitan, agregan, siempre la educación es un valor agregado extraordinario, sea desde un jardín de infantes a la universidad, así que bienvenido sea. Por eso digo, esto que el Intendente está haciendo los jardines de infantes nuevos, los institutos nuevos, la universidad nueva, la universidad nacional, desde ya con su rector y con el Ministerio de Educación, bienvenido sea porque es un beneficio para la sociedad. Si nosotros queremos mejorar la condición de vida de los habitantes, bueno, la alimentación, la vestimenta, la vivienda y el estudio, la educación es fundamental. Un balance más que positivo y a comienzos de 2.000. Sí, un balance muy interesante y esperemos que podamos seguir así, que es lo que importa, que tengamos trabajo para todos.